Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Yarde para las personas que son nuevas por aquí y todavía no me conocen. En el video de hoy, como para notar el título que está allí debajo, voy a estar poniendo a prueba la receta de los pancakes japoneses de Tasty, que son estos pancakes así que son súper inflados, súper fluffy, que quedan así como que esponjosos y que se han vuelto muy viral últimamente. Yo hace unos días les puse por Instagram una historia donde los ponía a elegir entre si querían ver yo probando esta receta o si querían ver yo recreando mi primer tutorial de maquillaje y ganó esta, aunque yo como quiera voy a hacer la otra más adelante. Así que tranquilos a las personas que votaron por ese, yo lo voy a hacer, no se preocupen. Así que si ustedes quieren ver qué tal me fue, vamos de una vez con el video. Bien, lo primero que necesitamos es una yema de huevo. En realidad la receta está para cuatro personas, pero yo la dividí porque era demasiada cantidad. Así que ya tenemos aquí la yema del huevo y la clara no la voten porque la vamos a necesitar más adelante en la receta. Entonces, luego que tenemos la yema, la vamos a mezclar con azúcar, leche y también harina de pancake en un bol, que es este. ¡Gracias! Yo creo que la mezcla quedó parecida. O sea, yo tengo el video por allá y según veo quedó parecida. Así que hasta ahora vamos bien. Ahora, en un bol diferente vamos a mezclar dos claras y la tenemos que batir hasta que estén a punto de nieve. Creo que se dice así, o sea, cuando están como súper blanca y que se supone que tú volteas el bol y no se cae la mezcla. Entonces, esto lo vamos a hacer con una batidora eléctrica. Tú lo puedes hacer con una batidora de mano, pero tarda más, la eléctrica es más práctica en este caso. Así que vamos a hacer eso. Ok, ya tenemos las claras listas. Ahora se supone que queda así, ven que si lo volteo no se cae, ahorita no se cae, ya es un desante. Así que se supone que esto lo tenemos que incorporar en la primera mezcla con movimientos envolventes. Ellos tiran esta mezcla de una vez, así que eso es lo que yo voy a hacer. Yo la voy a tirar de una y la voy a ir mezclando ahí. Ok, ya yo lo voy a dejar ahí. Así que ahora vamos a cocinar esto, a ver si de verdad salen así como súper fluffy estos pancakes. Así que vamos a la sartén ahora. Ok, ya aquí tenemos el sartén calentándose. Y Tasty utiliza en uno de los videos como unos moldes donde hecha la mezcla. Pero hay otro también que es como más o menos la misma receta donde ellos nada más la echan así. Así que yo como no tengo los bordes, me voy a echar solo así. Ellos también tapan los pancakes y dejan que se cocine como 5 minutos en cada lado. Entonces eso es lo que yo voy a hacer ahora. Ok, ya pasaron como 5 minutos, así que ahora vamos a voltear el pancake. Miren que inflados están, ay mi madre. Estoy emocionada. Ojalá no se peguen ni pasa un desastre. Entonces ahora este hay que volverlo a tapar y dejarlo cocinar durante unos 5 minutos más. A fuego súper súper bajito. Intenté hacer los segundos y miren lo que pasó. O sea, este se expandió demasiado y se está haciendo un súper pancake. No todo puede salir tan bien. Ay mi madre. Y esta es la realidad de los otros pancakes. Miren que desastre, o sea, se unieron. Cuando lo intenté voltear fue un desastre, pero sí quedaron como que fluffy. Que era la idea, pero como quiera quedaron un desastre. Bien, así quedaron los pancakes. Y yo le puse como la mantequilla, como lo pone tasty y también syrup. Así que vamos a probarlo a ver si tienen algo diferente o si saben igual. Y sí quedaron súper súper así como infladitos. Así que vamos a probar un pedazo. Saben a pancake normal, pero sí, como que le da un toque diferente, no sé. O sea, el sabor no es que tan guau, pero quizás los ingredientes y la forma en que tú lo preparas le da un toque diferente. Pero yo considero que como que mucho trabajo para hacer un pancake. Yo no lo haría como en mi día a día de que voy a hacer un pancake. Quizá un día para que se vean bonito, qué sé yo, una ocasión especial, pero día a día no. Y esto fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no se olviden de regalarme un like para hacerles saber que les gustó este tipo de videos. Si tienen alguna otra receta que les gustaría que probáramos por aquí en el canal, déjenmela saber allí debajo en los comentarios. Cuéntenme si ustedes harían esta receta. O sea, yo en lo personal, como ya les dije, no lo haría de diario, pero quizás para una ocasión especial y quizás lo haga como más chiquito. Quizás no ponga a hacerse dos pancakes al mismo tiempo para que no me pase lo que me pasó de que se unieron. Déjenme saber también qué otro tipo de videos les gustaría ver por aquí en el canal si tienen alguna otra idea. Si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte y no me toques este error que está allí debajo porque es completamente gratis. Subo videos todos los fines así no te pierdes ninguno. Recuerda también pasarte por mis videos anteriores y nos subas a la próxima. Chao. Chao.